¿Cómo están mis queridos amigos? Qué gusto saludarlos en la primera emisión de esta semana de su programa La Verdad de Oaxaca. Sin miedo a la verdad, decimos las cosas como son, porque el compromiso que tenemos es contigo. Mi nombre es Redi Yescas y es un placer estar en estos momentos informándote, no sólo lo más relevante que ocurre en Oaxaca, todos decimos en medios de comunicación lo más relevante. Yo te quiero decir que lo que aquí sacamos son cosas que a ti te afectan o te benefician de una u otra manera. Por eso es importante que las escuchemos. Gracias a quienes nos han seguido puntualmente en las redes sociales, a quienes les dan me gusta y compartir desde las diferentes plataformas, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, que son las más conocidas, y directamente a nuestra página La Verdad de Oaxaca. Vamos a la información, ¿te parece bien? Porque además empezamos tarde, se acumula mucho la noticia y luego problemas técnicos, pero aquí estamos todos los días para darte la noticia que a ti te afecta. Lunes 22 de febrero de 2021. Fíjate que te comento que el día de ayer se cayó una aeronave de la Sedena en Veracruz. Te mostramos algunas de estas imágenes tras la caída de esta aeronave. Es algo impactante, terrible. La Sedena personalmente confirmó la muerte de seis personas tras el desplome de esta aeronave en el municipio de Emiliano Zapata, en Veracruz. La foto que te mostré pertenece al medio de comunicación Cuarto Oscuro. A través de las diferentes redes sociales se difundieron fotografías y videos después de que se había desplomado esta aeronave de la Sedena Secretaría de la Defensa Nacional en un campo de cultivo del municipio de Emiliano Zapata, allá en el estado de Veracruz. Penosamente seis personas fallecieron a causa de este accidente. Descansen en paz estas personas y que las familias que fallecieron, que perdieron a sus seres queridos en este accidente, pues puedan encontrar resignación. Te platico por otro lado que los incendios forestales continúan a la orden del día. En Oaxaca, personal de la CONAFOR, del Ejército Mexicano, de la Policía Municipal, en este caso de Santiago Astata, están trabajando para evitar esto que estamos viendo en pantalla. Mira estos incendios forestales. Sofocaron incendios que se presentaron a la orilla de la carretera costera para mantener hasta en un control, bajo control, la quema de matorral y hojarasca. Esto ocurre seguido en las diferentes comunidades de Oaxaca y con toda la pena del mundo te digo que muchos de estos incendios son ocasionados por personas inconscientes que fuman y tienen la pésima costumbre de agarrar las colillas de sus cigarros y simplemente botarlas. Eso me preocupa mucho porque ha generado esta clase de conflictos de incendios forestales. Las personas agarran sus colillas y las avientan a la orilla de carretera. Y ahora en esta temporada donde hay sequía, inmediatamente prende el fuego. Así que por favor seamos conscientes, se les pide de la forma más amable y también a través de este medio de comunicación que evite la quema de basura, que evite la quema de matorrales, que evite tirar colillas de cigarro. Las personas pierden la vida en incendios forestales tratando de combatirlos y no es correcto, no es justo que por el descuido e irresponsabilidad de uno ocurran situaciones como esta. Bueno, hay otro tema que también sacude hoy a Oaxaca porque irresponsablemente algunas empresas de construcción, y hay muchas más, pero particularmente las de construcción, no les están dando seguro médico a sus empleados. Y esto se evidenció en un accidente que tuvo un obrero en la obra del rompeolas en San Salina Cruz, Oaxaca, durante la tarde del domingo de ayer, para empezar, estaban trabajando en domingo. Claro que si pagan lo correcto, que son tres veces más por trabajar en un domingo, pues está bien. Pero se registró un accidente aquí donde lo estás viendo, en la obra del rompeolas en San Salina Cruz, que se lleva a cabo en la agencia municipal de las Salinas del Marqués. Lamentablemente un empleado de la empresa Mecano, el empleado, su nombre es Onix Conrado Martínez, casi pierde una de sus extremidades en este accidente del que te estoy comentando. Fue trasladado a una clínica particular de esa ciudad para que pudieran atender los médicos. Esta compañía, Mecano, así se llama, no lo tenía dado de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto obviamente inconformó a las personas que laboran en las distintas áreas donde se construye esta obra, porque no tienen seguro médico, pese a que es obligación de las empresas otorgar seguro médico a todos sus empleados. Pero este riesgo se maximiza, el riesgo de accidentes se maximiza en empresas de construcción, como la que te estoy comentando. De manera que hay una protesta general para exigir que las autoridades encargadas, como el Servicio Nacional del Empleo, como el IMSS, como el gobierno federal, incluso el gobierno del estado de Oaxaca, investiguen y sancionen a esta empresa Mecano por las faltas que está cometiendo al no tener asegurados al personal que laboran desde hace más de cinco meses en este proyecto del rompeolas en Salina Cruz, Oaxaca. Y una llamada de atención para todas las empresas. Deben tener asegurados a sus empleados. Ah, por cierto, ahorita me estoy acordando que la verdad de Oaxaca, esta empresa de comunicación, ha entrado ya abiertamente a la Plataforma Jóvenes Construyendo el Futuro y tenemos dos vacantes para que vengan jóvenes y colaboren con nosotros, puedan tener un trabajo y también los capacitemos en el tema de periodismo. Les aviso públicamente que ya está abierta la plataforma y tenemos dos vacantes para becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro aquí en La Verdad de Oaxaca. Para que lo tomen en consideración, hagan correr la noticia, necesitamos personal que quiera trabajar, conocer periodismo y con mucho gusto los vamos a entrenar en ese arte, además de que van a recibir una remuneración económica. Dos vacantes para jóvenes de becarios Construyendo el Futuro. Bueno, vamos más a las noticias. Cayó un presunto narcomenudista en la región del Istmo de Juchitán. Ahí es tiro por viaje. Cuando no es un crimen, un asesinato, pues están deteniendo gente. Ahí lo tienes en pantalla a este criminal dedicándose a este Juan N. Bueno, no se dan sus nombres, sus apellidos. Juan N. ¿Sabes cómo le decían a este tipo? Le dicen cómo le apoyan el querendón. Así se llama este delincuente que durante los recorridos de seguridad y vigilancia de la Policía Estatal Preventiva lo detuvieron. Este angelito nada más cargaba 46 doces de narcóticos con características semejantes al cristal. Esto fue lo que ocurrió. Lo vieron sospechoso, lo detuvieron y le encontraron 46 bolsitas con droga semejante al cristal. No se puede asegurar hasta que se le hagan los exámenes a la droga y quede constatado que en efecto. Pero por ahora te digo que en uno de tantos tiros al aire que se aventó la Policía Estatal Preventiva lograron detener a este narcomenudista. Así que bien por esta gente que solamente está repartiendo veneno. Vámonos al tema de accidentes. En la carretera transísmica 178 en el tramo Boca del Monte Matías Romero se volcó una camioneta con tres bueyes a bordo. No estoy hablando en doble sentido lo estoy diciendo en serio. Se volcó la camioneta y esta camioneta transportaba ganado. Tres bueyes que iban ahí encerrados. Por cierto, ya se puede apreciar la camioneta es reciente es una N300 de la Nissan y había tres ganados ahí tres bueyes que se volcaron por causa del mal manejo del que estuviera a cargo de esta unidad. Digo, si saben lo que están llevando, el peso que tienen y todavía le meten pata, pues ahí están las consecuencias. ¿Por qué sacamos aquí los accidentes viales con cierta regularidad? Porque es una llamada de atención para el resto de los ciudadanos. Para que tengamos cuidado cuando estamos conduciendo desde una motoneta hasta un vehículo mayor. Por ejemplo, te platico este otro accidente, un percance vehicular que hubo en la esquina de la avenida Tampico y Guaymas o otra vez en el centro de Salona Cruz. Aquí estos involucrados, el taxi Nissan Sur y una motoneta dejaron como saldo a la señora que ves ahí lastimada por causa de este accidente. Ya le atendieron, por supuesto. Problema menor físico. Pero la pregunta es ¿qué necesidad de verse involucrado en un conflicto de tránsito por falta de precaución, por exceso de prisas, por hacer las cosas mal? No hay necesidad. Debe ser uno más paciente, más tranquilo y evitar esto. Afortunadamente, daños materiales, alguno que otro raspón, pero cuando estamos hablando de personas que han perdido la vida. Por eso te digo, estas noticias te afectan a ti. Deben ser una llamada de atención para que no te expongas también si tú estás manejando. Regreso a Oaxaca y te platico que en Oaxaca algunos locatarios bloquearon periférico en las inmediaciones de la central de abasto porque estaban protestando contra los inspectores del municipio de Oaxaca de Juárez. Acusan a estos inspectores de haberle quitado su medio de trabajo, su medio de vida a un señor que le quitaron su triciclo con tacos. Él se ponía en la calle de Hidalgo y Trujano. Y a este señor le quitaron sin más su medio de vida. Se llevaron sus taquitos, su carrito. Por cierto, es muy conocido este señor de la calle de Hidalgo y Trujano. Me pregunto si no es el amigo Quiroga. No te puedo decir con exactitud quién de todos es. Pero nuevamente el municipio capitalino actúa de manera abusiva, autoritaria, sobre todo porque manifiestan que no tenía permiso. Sin embargo, dicen las personas que lo están defendiendo que injustamente fue quitado de su medio de vida porque sí tiene permiso para venta. Digo, es cierto que la venta pública es un caos en la ciudad de Oaxaca. Se convirtió en la caja chica de muchos presidentes municipales otorgando permisos, algunas direcciones, dando permisos a cambio de dinero, haciendo acuerdos en lo oscurito con los diferentes grupos de vendedores, solamente moviendo dinero y saturando de vendedores ambulantes la ciudad de Oaxaca. Por eso la tenemos como la tenemos. No tanto porque haya necesidad de vender algo para poder subsistir, sino porque hay acuerdos económicos entre los dirigentes de los vendedores ambulantes y las mismas autoridades municipales. Mientras ese vicio no se termine, vamos a seguir viendo un Oaxaca infestado de venta ambulante. ¿Por qué es terrible el tema? Pues usted ha visto cómo están las calles del centro histórico de Oaxaca, no se puede caminar, no se puede estacionar un vehículo, cada vez hacen más grandes los estantes de venta y todo esto causando un caos total. Incluso ahora en tiempos de pandemia no cesan, al contrario, aumentan y encima generando este tipo de conflictos como el que te estoy platicando entre los inspectores municipales de Oaxaca de Juárez y vendedores ambulantes, en este caso un señor que vendía tacos en la calle entre Hidalgo y Trujano. Ahí está, y hubo protestas porque atravesaron un camión y bueno, se hizo la rebombaramba en grande. Ya mañana te informaremos en qué deparó esta situación. Vámonos a cultura general, ¿te parece? Hoy se conmemora el Día Mundial de la Encefalitis. ¿Qué es encefalitis? Básicamente es un terrible dolor de cabeza como el que yo tengo ahorita, aunque el mío obedece a una gripa, pero esta encefalitis de la que estamos hablando hoy cada 22 de febrero se conmemora a nivel mundial el Día de la Encefalitis porque es una jornada que busca educar a las personas sobre esta enfermedad que la causa. Aquí decimos en México es que tengo migraña, no sabe uno por qué, pero todo el tiempo tiene unos fuertes dolores de cabeza, intensos. Bueno, es muy probable que eso que tú llamas migraña, que eso que tú llamas dolor de cabeza eventual, eso que llamas estrés, pueda ser una encefalitis. Las jornadas asociadas a la encefalitis se realizan cada año en todo el mundo. Hay muchas personas que padecen esta enfermedad y la desconocen y cuando algún familiar se le diagnostica, lo cual es poco común porque no se hace unos estudios para identificar cuál es tu problema, no saben cómo proceder, se sienten abrumados por la situación. Te pongo un ejemplo, en Europa, en España, cada año se diagnostican aproximadamente 600 casos oficialmente diagnosticados, 600 casos en España. En México, tenemos números semejantes, pero aquí tenemos una población de más de 120 millones de mexicanos y no se diagnostica apropiadamente la encefalitis, que son dolores constantes de cabeza, básicamente, inflamación del cerebro y los dolores permanentes de cabeza. Si tú vives una situación como esta, asiste a tu centro de salud y explícale, oiga, probablemente tengan encefalitis, ayúdeme a identificar la enfermedad y no encefalitis como un dolor de cabeza eventual, sino como enfermedad. Por eso, aquí en este espacio de Cultura General, lo que hacemos es hacerte saber sobre las posibles causas y hacer conciencia de una posible enfermedad que te puede quitar hasta la vida. De eso se trata este pequeño espacio de Cultura General. Y hablando ya de la sección que tiene que ver con los mexicanos, vámonos al clima. Te digo rapidito que estamos viviendo los embates del frente frío número 37. Se está desplazando sobre el Golfo de México. Tiene una interacción con un canal de baja presión que está ocasionando lluvias muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Todo el sur sureste del país lo tenemos con lluvia en este preciso momento aisladas. No te estoy diciendo que está lluviendo permanentemente. Lo cual también es sorprendente porque estamos en el mes de febrero y sin embargo tenemos lluvias en una época en la que supuestamente ya no deberíamos estar viviéndolas. El aire frío va a continuar manteniendo heladas permanentes en las zonas del norte y del centro del territorio nacional. Ya hemos visto a través de las redes sociales cómo han muerto muchos animalitos que están en la intemperie congelados, incluso mascotas que la gente no tiene el cuidado de meter a su casa. Han muerto ganado, ha muerto congelado y hasta las tortugas que te dije la semana pasada rescatadas más de 2.500 tortugas allá en Texas por causa de las bajas bajas temperaturas. De manera que tú también te precaución me gustaría que te enfermaras, que tengas desde una gripa hasta ahora el COVID. Entonces no te expongas por favor. Y ya que estamos hablando de COVID pues vamos a hacer un recuento de cuántas infecciones se dieron durante estas 48 horas sábado y domingo y también lamentablemente el número de decesos en estos días. La Secretaría de Salud reporta este 21 de febrero de 2021 que en México hay 53.409 casos activos y 154.961 casos sospechosos de COVID-19. 180.107 personas han fallecido y el 78.1% de los casos se ha recuperado. En esta temporada sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Quédate en casa, usa cubrebocas y lava tus manos frecuentemente. Gobierno de México 180.100 defunciones es un número alarmante totalmente. México es uno de los países a nivel mundial que presenta mayor índice de defunciones en comparación con sus habitantes. El manejo de la pandemia en México ha sido terrible. La cantidad de muertos va en aumento. Oaxaca permanece en semáforo naranja y sobre esto ya te platico directamente que a la fecha se registran casi 40.000 casos positivos acumulados de COVID-19 en Oaxaca. Son 39.546 casos desde que inició la pandemia. en este momento oficialmente hay 2.801 defunciones por causa del COVID-19 mientras que hay 26 personas que fallecieron este fin de semana. El número oficial que nos dan los domingos es ese 26 defunciones por COVID-19 en este fin de semana. No hay que bajar la guardia. Seguimos enfermando por causa de esta terrible pandemia. Debes de seguirte cuidando. Sobre esto te voy a comentar que quienes también se han puesto las pilas para reducir el tema de COVID-19 es la Secretaría de Seguridad Pública pero ahora se pusieron a trabajar con los centros penitenciarios del Estado. Desde el principio de la pandemia estuvieron distribuyendo antisépticos para la población penitenciaria, para los familiares, para el personal penitenciario y te platico algunos detalles. Por ejemplo se sanitizan constantemente todas las instalaciones de los centros penitenciarios. Ahí apoyan el Heroico Cuerpo de Bomberos de Oaxaca por supuesto también la Coordinación Estatal de Protección Civil CEPCO están manteniendo en la medida de lo posible a raya el virus en los centros penitenciarios pero no es lo único que hicieron. Redujeron los días de visita para todos los familiares y demás que iban a ver a las personas que están en prisión redujeron los días de visita oficialmente. Se instalaron filtros desinfectantes en las aduanas de los centros penitenciarios se incrementaron brigadas médicas ahora también se implementaron videollamadas para poder tener contacto con sus familiares quienes están en prisión lo han hecho a través de videollamadas organizadas y nos informa Secretaría de Salud que han entregado más de 14 mil cubrebocas para el uso de la población penitenciaria y otra de las cosas que me han llamado la atención es que se reubicaron a 50 personas privadas de su libertad que son vulnerables por su edad o por alguna enfermedad alguna comorbilidad en condiciones geriátricas personas mayores de edad fueron removidos 50 personas y fueron trasladados a un pabellón especial del centro penitenciario de Escotel al centro penitenciario de Tanibet Albaronil para poder enfrentar de mejor manera esta contingencia que se está viviendo actualmente por COVID-19 es parte de lo que tengo que platicar con relación a Oaxaca hay otro tema que te quiero tocar en relación al COVID-19 el gobierno del estado ha anunciado que ya se vacunó el 100% del personal se aplicaron a ver no me quiero confundir se han aplicado el 100% de vacunas destinadas al personal de salud que se encuentra en atención de la pandemia no nos confundamos no significa que ya vacunaron a todo el personal médico hay mucho personal médico que aún no ha alcanzado la vacuna lo que está diciendo esta nota es que el 100% de las vacunas que llegaron a Oaxaca para el personal médico se ha aplicado se acabaron las vacunas que estaban destinadas para el personal médico eso es lo que dice esta nota Oaxaca continúa en semáforo naranja y esta semana tiene un promedio la que apenas concluyó de contagios menos de 300 por día se acuerdan que ya estábamos entre 300 y 400 contagios por día bueno la media ha disminuido en un 25% de manera que hoy hablamos de contagios de alrededor de máximo 300 personas que se han contagiado por día esta es una tendencia que se ha mantenido en la última semana y aparentemente va a la baja no significa que ya la libramos no solo significa que tenemos que seguir cuidándonos ahora otra información el 100% de las vacunas destinadas al personal médico ya fue aplicada pero además llegó a Oaxaca una tanda de poco más de 30 mil 31 mil 200 vacunas de AstraZeneca estas llegaron en días pasados al estado y fueron destinadas a los adultos mayores de 60 años de 44 municipios de las localidades de la Cañada de la Sierra Cuicateca y de la Sierra Mazateca así como algunos ayuntamientos de la jurisdicción sanitaria de Tuxtepec el avance de la aplicación de esta vacuna es del 42% es decir de estas 31 mil vacunas que llegaron a Oaxaca ya se aplicaron 13 mil 437 vacunas destinadas a personas de la tercera edad sin embargo aún no es tiempo de bajar la guardia ni mucho menos te voy a dar un número para que me entiendas en qué nivel de avance va primero estas 31 mil vacunas que mandaron no se han aplicado todas apenas se han logrado vacunar la mitad de estas 31 mil vacunas pero Oaxaca tiene una población de casi 4 millones de habitantes y si solo han mandado 30 mil vacunas significa que menos del 1% de la población oaxaqueña es la que ha sido vacunada bien por eso por los que ya lograron ser vacunados sobre todo adultos mayores principalmente en zonas ya te dije de la cañada la sierra cuicateca y la mazateca pero falta el 99% de los oaxaqueños por vacunarse entre ellos muchísimos adultos mayores y el resto de la población en general otra vez que nos dicen estas notas que nos cuidemos no ha disminuido el riesgo de enfermar y morir por COVID-19 síguete cuidando hasta que el resto de la población esté vacunada que honestamente no sabemos cuándo va a ser hasta entonces podremos sentirnos tranquilos mientras por favor síguete cuidando ¿sale? mejor te platico ahora de municipios algunos que sí están chambeando por ejemplo en San Pedro Mixtepec instalaron 850 metros lineales de la red de agua potable en la colonia San Miguel y qué felicidad siempre lo he dicho cuando una comunidad estrena pavimentación estrena un techado estrena una carretera y en este caso agua o luz son de las mejores cosas que puede estar haciendo su gobierno proveer de servicios es obligación desde luego de nuestras autoridades pero una vez que lo hacen qué felicidad para quienes lo disfrutan esta obra la entregó Freddy Gil Pineda Gopar quien es el presidente municipal de San Pedro Mixtepec en coordinación con la agencia municipal de Puerto Escondido y la comisión estatal del agua así que bien por estas obras que se están resolviendo otra que también me llamó la atención de esta semana es la que se dio en Santa Lucía del Camino finalmente se le ha puesto techo a la primaria Benito Juárez se le está poniendo ya un techado pero en forma a la primaria Benito Juárez una de las más longevas bueno no longevas porque no tienen vida pero de las más antiguas de Santa Lucía del Camino la primaria Benito Juárez en la agencia de Rancho Nuevo te paso el video porque se me hace impresionante las estructuras que están colocando para este techado de la agencia de Rancho Nuevo Soy Dante Montaño me encuentro en la escuela primaria Benito Juárez en nuestra agencia de Rancho Nuevo estamos avanzando en los trabajos en la construcción del techado de la plaza cívica de esta importante institución de nuestro municipio como quien lo comete presidente aquí están se le hagan el techado están haciendo las columnas de parilla de pulgadas con estribos de tres octavos por melomarca el proyecto se van a hacer una altura de seis metros con el paso del tiempo vendremos a seguir insupervisando vamos a un avance aproximadamente del 20% más que nada darles las gracias porque les interesa la escuela y agradecerles después de que el trabajo va avanzando darle las gracias al presidente aquí al ingeniero Víctor vemos que están cumpliendo está siendo una obra que va a ser perdurable y va a ser para el beneficio de las niñas y los niños de esta importante primaria en nuestro municipio vamos a los barrios los invito a seguir trabajando en unidad a seguirse cuidando usar el cubrebocas a lavarse constantemente las manos y bueno sobre todo a trabajar en unidad porque unidos tenemos tres sin importar quién sea el autor de las noticias a mí me da mucho gusto platicar contigo sobre cosas que sí están haciendo en sus comunidades en este caso es Dante Montaño Montero de filiación petista en Santa Lucía del Camino pero lo importante es que van a tener techo los muchachos para ahora que regresen a clases ya va a estar terminada esta techumbre y además con mucha calidad en cuanto al material en cuanto a la obra bien por ellos te platico otra cosa hoy en Oaxaca de Juárez tomó protesta el nuevo comité municipal del partido fuerza por México este partido político nuevo partido político ofrece una opción diferente para el resto de los ciudadanos es diferente a los partidos regulares es nuevo el partido en cuanto a los actores tú que me estás escuchando eres quien va a decidir a quien le va a dar su confianza siempre para las próximas elecciones tanto en esta como la que viene ya hay partidos políticos que son los de de regulares Morena que tiene la primera fuerza política a nivel nacional junto con el partido revolucionario institucional y los demás que ya conoces PRD PAM PT Verde Ecologista pero ahora hay una nueva opción ha llegado a Oaxaca de Juárez y hoy se le tomó protesta al comité municipal para que tú te enteres quiénes son los que pueden administrar el gobierno municipal estatal y hasta el federal en próximos días que los conozcas que sepas si te convence esa oferta y decidas por quién votar te paso un pequeño video donde Jesús Ruiz Olmedo actual secretario de Arte y Cultura de esta organización política define cómo trabaja Fuerza por México en Oaxaca por Oaxaca y trabajamos con fuerza sumando ideas y voluntades nos unimos para cambiar la realidad de las personas que históricamente habían sido olvidadas en Fuerza por México estamos inspirados para lograr cambios de fondo para ver la prosperidad y el desarrollo de México vamos a trabajar con fuerza para transformar a México y a Oaxaca porque es tiempo de trabajar una agenda que impulse el desarrollo económico y la inclusión social se terminaron las posturas radicales y la confrontación ha comenzado la era de la consolidación de nuestra nación de sumar esfuerzos con las bases haciendo política diferente dejando las malas prácticas se logrará sólo así la transformación de México y de Oaxaca ahora tienes en Oaxaca tenemos una nueva opción para que gente con un perfil diferente pueda gobernar nuestro estado nuestra capital nuestros municipios te quiero decir que Jesús Ruiz Olmedo a quien te acabo de presentar como el secretario de Arte y Cultura de Fuerza por México Oaxaca en esta ocasión él también es quien lleva la dirigencia del colectivo Oaxaca Vecinal te he platicado mucho sobre lo que han estado haciendo ellos no están trabajando como políticos están trabajando como empresarios generando fuentes de ingreso de empleo moviendo el comercio local activando el consumo local la economía pues de los oaxaqueños y también atendiendo temas de desinfección por causa de COVID gel antibacterial y ahora están promoviendo arte, cultura, deporte este es el partido que está implementándose a nivel nacional Fuerza por México del cual te comenté que ya tomaron protesta el nuevo comité municipal sobre esto te platicaré mañana quienes tomaron protesta y cuáles son sus proyecciones de trabajo para Oaxaca y a ti que me estás oyendo te estoy poniendo en la mesa haciéndote saber sobre una opción más de gobierno para que tú decidas a quién le vas a dar tu confianza en los próximos días pues ya estamos cerrando el programa pero no me voy a ir sin antes hacer una recomendación sobre consume local eso es importantísimo estoy viendo entre los videos que nos hacen llegar de no se te antoja una torta gigante tortas gigantes el campeón así como suena pero quien me hace llegar esta promoción es nuestra amiga Cristina Delgado corre video de Santa Lucía del Camino es una torta gigantes exquisitas ¿sí o no Vicente? sí así es son elaborados artesanales el pan es artesanal especializado para todos los sabores y se va a enamorar de todos de todos los ingredientes que se va a encontrar en cada bolita la verdad que sí ya las hemos comido y son exquisitas los invito consúmelo local por favor nos encontramos en calle árboles número 357 o nos pueden encontrar también en facebook como tortas del campeón son exquisitas aquí en Santa Lucía del Camino aquí vimos en pantalla Cristina Delgado es presidente de la fundación que lleva su nombre Cristina Delgado me consta desde hace muchos años que siempre he estado promoviendo haciendo trabajo por la sociedad llevando atención y ahora la hemos visto muy activa en la promoción del consumo local en su municipio Santa Lucía del Camino por eso me interesaba ponerte este corte que además yo sí tengo hambre y yo sí me voy a ir ahorita a tortas el campeón para probar una de estas tortas gigantes pero es lo que tenemos que hacer ayudarnos apoyarnos entre todos nosotros y bien por Cris que está promoviendo esto el consumo local a través de sus redes sociales para que más personas podamos generar una economía interna saludable sana a pesar de las circunstancias que estamos viviendo vamos a ver y si están muy buenas pues ya mañana te estaré recomendando sobre las tortas el campeón de Santa Lucía del Camino ahí está la dirección también pues muchas gracias por haberme acompañado en este espacio informativo de verdad me siento honrado porque me acompañas todos los días de lunes a viernes pasando las 3 de la tarde me gustaría decirte 3 en punto pero a veces temas técnicos nos hacen iniciar un poquito más tarde gracias por la atención que siempre nos das cualquier tema que quieras comentarnos puedes hacérnoslo llegar mis teléfonos están en pantalla 951-135-4217 es el teléfono de tu servidor redillescas nosotros no cobramos por hacer pública una noticia las cosas que te afectan a ti una denuncia pública aquí estamos sin miedo a la verdad por eso somos la verdad de Oaxaca muchas gracias pase una excelente tarde gracias a todos